El cote, amor y honor. ¿No entiendes nada? No, pues claro que no. Si no me cuentas nada. Me guardas secretos. ¿Te acuerdas cuando nos contábamos todo? Sí, pues... Ya no me reclames nada, por favor. Ven. Mira, no seas bobo. Y el Conde nos está pagando muy buen dinero. No renuncies a tu sueño de ponerte. En ese bar, ahora tienes los medios para hacerlo. No sufras por una mujer que nunca fue tuya. Desde que yo le leí las cartas a Cayetana, clarito vi que le entregó su corazón al Conde hace mucho tiempo. Me siento muy mal por haber interrumpido su plática con Cayetana. Puedo regresar después, de verdad. Está aquí porque me imagino que es algo muy importante. Se trata de Sofía y Javier. Estoy preocupada por ellos. Pensé que usted apoyaba la relación de los muchachos. No, claro que el apoyo. Pero pasó algo delicado. Me gustaría saber qué piensa. Dígame. Ay, perdón por interrumpirlos, pero no me aguanté. Miren la belleza de vestido que me regaló Joaquín. ¿No es hermoso? Gracias por ser tan maravilloso conmigo, mi amor. Qué bueno que te guste. Joaquín me dejó este vestido sobre mi cama con un enorme lazo rojo. Ay, no me ha contestado. ¿Verdad que es precioso? Sí, te queda muy bien. No se vea que era tu cumpleaños, Cayetana. No, no es mi cumpleaños. Lo que pasa es que Joaquín y yo nos estamos dando una oportunidad. Y yo estoy, ¿qué? Se lo grito a los cuatro vientos. Estoy muy feliz. Me da mucho gusto por ustedes. Hacen una pareja muy bonita. Sabía que los dos iban a terminar juntos, claro, viviendo aquí. ¿Qué le puedo decir? La convivencia, todos los días. Pues de alguna forma nos ha acercado, pero... Bueno. No pasa nada. Y estoy segura que es lo mejor para los dos. Por supuesto que sí. Tú bien sabes cuánto amo a este hombre. Mariana y yo tuvimos una plática de amigas el otro día y le conté... Que te amo. Que estoy enamorada de ti desde hace años. Y ella me deseó lo mejor. Y mira, sus deseos se confieron. Los dos merecen ser muy felices. Ay, bueno, ya. Ahora sí los dejo. ¿Para qué sigan hablando? No, 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 no. No, claro que no, no es necesario. La verdad es que no es tan importante lo que venía a decirle al señor Conde. Eh, disculpen, pero me están esperando en mi casa. No tenías por qué mentir ni por qué comportarte así, Cayetana. Está mal. ¿Mentir? Ya no estoy mintiendo. ¿No? ¿No lo veas divina? El Conde y Cayetana están juntos. Son pareja. ¿Cómo? ¿Cómo, pero? Si ellos negaron muchas veces. Pues yo los vi. Los vi, Pau, y además, ellos me lo confirmaron. Marina, tú estás así porque el Conde te recuerda a tu gran amor. Pero te pido una cosa, por tu bien, entiéndelo. Alejandro y el Conde no son la misma persona. Alejandro jamás te hubiera cambiado por otra mujer. Cuando tu corazón parece estallar Y siempre me te gritas, no voy a parar Todo se ve perfecto. Este es el dinero mejor invertido. Calculo que pronto podremos inaugurar el hospital. Esto es una gran obra la que se está haciendo. Ya verás, se va a poder ayudar a mucha gente. Y es importante que se sepa Que toda la atención va a ser gratuita. Sí, por supuesto. Ay, muchísimas gracias, nanita. Oye, siéntate un momentito a platicar con nosotras. No, mi niña. ¿Qué quieres que doña? Ya sabes quién me encuentra aquí y me corte la cabeza. Lleven el equipaje a las habitaciones. Ahí viene el ojo. ¡Mami, mi amor! Mariana, hola. Qué bueno verlas. Igualmente. ¿Cómo te fue en la capital, cielo? Bien. ¿Cómo bien? Ahora sí ya tenemos todo para la boda. El vestido es precioso. ¿Y el ajuar? No, ni se diga. Bueno, mi amor, vete a descansar Porque más tarde tenemos un evento. ¿Qué cosa? ¿A dónde vamos a ir? El conde nos invitó a su castillo Porque va a haber una exposición de arte. Es una exposición de pintura, amor. Y si el conde nos invitó, pues vamos a ir. Pues me da mucho gusto que les haya ido también a sus compras. Yo también te tengo un regalito para la boda, pero está en la casa. ¿Vamos a verlo? No, no puedo. La niña tiene que descansar. Ya fue mucho ajetreo todo el viaje. No nos vamos a tardar nada. Me siento muy bien, abuela. No te preocupes. Vamos, tía. Vamos. Cantaría a ver tu regalo. Listo. Adiós. Trataron de envenenar a Josefina. Así es. Ella misma me citó en su casa para que lo confirmara. Yo le di el antídoto. Pero yo estoy cumpliendo con venir a contarle todo. Y le prometo que no fui yo quien vendió o preparó ningún veneno. Le creo. ¿Qué sabemos de eso? Nadie vio nada. Hubo una empleada a la que corrieron. Traté de dar con ella, pero fue como si se le hubiera tragado la tierra. Quien lo hizo, lo supo ser bien. Se puede ir, Casilda. Pero recuerde nuestro trato. Usted no puede volver a vender ninguna hierba que le haga daño a nadie. Ah, sí, señor. Hasta luego. ¿Crees que Gerardo quisiera matarla? No, Gerardo tiene otro modus operandi. Y aunque Josefina tiene enemigos, pienso que fue Vicente. Te dije que iban a empezar a morderse entre ellos como guerras. Poco a poco cada uno sufrirá su propio calvario. Y ya el calvario de Josefina comenzó, ¿eh? Ni los bancos quieren prestarle. Ella va a tener que declararse en quiebra muy pronto. Era de esperarse, ¿no? No le va a quedar de otra que venderte la licorera como tú querías. No sé por qué creo que eso no va a pasar, Memo. Mime es una mujer demasiado orgullosa. No va a aceptar su derrota. Estoy seguro que primero asalta un banco, antes que aceptar mi ayuda. Pues, será un verdadero triunfo para ti cuando termine la cárcel por no poder liquidar sus deudas. No creo que eso tampoco suceda. Piensa. Yo tengo otros planes para ella. Además, Gerardo no va a permitir que ella se hunda. ¿No crees que sería pésimo para su imagen pública en estos momentos? El verdadero castigo de Josefina tiene que venir de ella misma. Pues, ya me perdiste, no entiendo. Va a acabar siendo víctima de sus propias estrategias. Aquí están los resultados de tus análisis. Salieron positivos. Enhorabuena, Sofía. Vas a ser mamá.